Bueno, pues como digo, la intención de esta mesa redonda, que como veis, o sea, redonda es alargada porque no hay sillas suficientes y íbamos a ir entrando en varias tandas, era un poco contarle a la gente de qué habíamos hablado aquí, pero eso ya lo han visto. Pero no han visto lo que no han visto, lo que hemos comido, la mesa de expertos, todas esas cosas. Entonces, me da igual quién se vaya lanzando de un lado al otro, o sea, qué habéis palpado en el evento, qué se ha vivido en el evento, qué le contamos a la gente, me falta por aquí también algo, Andy creo que se ha ido en ese también, me sigue faltando gente. Venga, a ver. Bueno, me arrancó voluntariamente. Voluntariamente, pues. ¿Por qué nombre de tu ponencia? Era voluntario. Voluntario, voluntario. Hombre, yo lo que he visto es bastante interés por parte de los que han venido aquí a vernos hoy, por hacer preguntas, no han parado mucho por las distintas zonas, han hecho bastantes preguntas, alguna más técnica, otra menos técnica, con problemas varios, pese a que no estábamos, algunos en la mesa de expertos, pues había aprovechado para atracarnos. Esperamos, esperamos que es bueno, a mí particularmente sí me gusta y, bueno, creo que ha sido una experiencia bastante interesante, tanto para los que hemos venido a soltaros el rollo, como para los que había estado aguantando estoicamente y creo que yo al menos me he quedado con alguna cosa muy interesante, me imagino que los que han venido, pues igual, ¿no? De todas formas, muchas gracias a todos los que habéis venido, sobre todo por aguantarnos. Y, bueno, yo voy lanzando preguntas, tengo aquí micros y quien me dice va saltando. ¿Qué representa un evento de, pues como el que estamos viviendo hoy en la comunidad de WordPress? El que se celebra en estas cosas, el que se permita, aparte de las ponencias, bueno, pues esas sinergias que se establecen, ese networking que se hace con la gente. ¿Quién? ¿Tú? Ah, mira aquí, claro, tengo cerca. Para mí permite estar un poco más en contacto con la realidad, ¿no? Con los problemas que tiene la gente, porque los problemas que a lo mejor tenemos nosotros no son los problemas reales de la gente, los problemas son de otro sentido, ¿no? Son de otro tipo. Conocer un poco cómo está la gente usando el software, cómo la gente está usando, a mí siempre me gusta mucho porque saber que tu trabajo está la gente usando o no lo está usando, o qué le pasa, o qué está haciendo con él, pues es una cosa muy interesante siempre. Y que sirve, ¿no? Es un punto de encuentro de networking activo porque sí que te encuentras con gente, ¿no? O sea, con tus mismas inquietudes o, bueno, por lo menos, o complementarias también, ¿no? Desarrollo, diseño, usuarios en general y todo eso. También, ya que llevamos unos años con WordPress y eso haciendo eventos y tal, que al principio la gente era un poco más cortada, al momento en que yo he visto una evolución con el tiempo y la gente ya se atreve más a preguntar, aunque sepa más o menos, se atreve más con esto. Es que hay que preguntar, siempre hay que andar preguntando porque todos preguntando, o sea, es como aprendemos. Y bueno, en la barra de expertos creo que han preguntado mucho, no sé quién quiere la barra de expertos, o sea, Bernad, por ejemplo, que has estado… Ah, voy a tener dos micros en el ese. Cuéntanos un poco, o sea, cómo lo has visto tú, porque tú en otras WordCamps que has ido, en otros WordPress Day, Metaps también, has visto barras de expertos y todo, o sea, cuéntanos un poco cómo lo has vivido aquí, qué has visto. Sí, no, está todo genial. O sea, yo creo que la palabra clave en todo esto es la comunidad y en esto estamos. O sea, tanto si estás trabajando desde casa o desde tu oficina y tal, tienes oportunidad de trabajar con WordPress, pero cuando llegas aquí o en un sitio así, ves los profesionales que hay detrás, de los plugins, de los temas de algunas agencias, y es súper importante. Y entonces, tener la ocasión de poder contactar con ellos, ya sea con aquí en las charlas o con barra de expertos, creo que es súper importante. Incluso yo, estando en la barra de expertos, he estado consultando a otros expertos para saber su opinión. O sea, creo que es súper gratificante y podemos aprender un montón todos nosotros. Y bueno, han venido consultas muy interesantes, gente que conocía ciertos temas, tenía consultas de otros. Creo que es una oportunidad muy buena asistir a estos eventos, tan solo para ponerte en contacto con gente que puede, de forma totalmente gratuita o lo que sea, contrastar, hablar, resolver dudas, darte ideas. Yo creo que es una gran oportunidad. Bueno, hoy se ha constatado entonces aquello que nos contaste en el especial Hangouton que hicimos para anunciar, que estábamos preparando el WordPress Day, que dijiste, bueno, sí, sí, que pregunten. Yo creo que ya igual no me sorprenden tanto con las preguntas, porque me han preguntado un poco de todo, pero si has acabado preguntando a otros expertos, sí que te han sorprendido con las preguntas, incluso tú has tenido que, o sea, que siempre, has constatado que siempre se aprende. Siempre se aprende, absolutamente. Muy bien, pues sí que quiero ahora a Pedro también, porque él como organizador del evento y también ha participado, bueno, ha participado un poco a todos los niveles en la ponencia y la barra de expertos me ha dicho, Yolanda, me ha encantado la barra de expertos, o sea, él ha ido también en primera persona cuando decidimos integrar al evento el tema de la barra de expertos, o sea, quisimos en las World Camps y, bueno, por aquí se está preparando la World Camp Europa, que será el próximo mes. Obviamente en esos eventos, que son más multinivel, en diferentes salas se están haciendo cosas a la vez, ponencias, barras de expertos, etc. Pero aquí para que pudierais disfrutar de ponencias y la barra de expertos sin perderos una cosa u otra, intentamos ahí equilibrar un poco el programa cuando no, las mil veces que nos hemos reunido para sacar esto adelante, y dijimos, vamos a apostar por una barra de expertos este año en el evento, y cuando ha acabado me ha dicho, me ha encantado la experiencia. Es verdad, es que me ha encantado porque además he tenido la suerte que estaba entremedia entre Bernat y Mariano, ¿sabes? Y bueno, al final los tres como que si se quedaba uno libre se involucraba en la conversación del otro, ¿no? Y entonces era fantástico porque estábamos tres ahí dando nuestras versiones, apoyándonos los unos a los otros, o lo que él decía, nos estábamos preguntando cosas y contestando. Es verdad que la gente se acerca tímidamente, ¿no? Pero cuando al final están ahí y ven que lo recibes bien y que le estás dando información, porque le entra como vergüenza. No es que te voy a preguntar una tontería. Oye, una tontería, a lo mejor a ti te puede parecer una tontería, pero para ti es importante. Entonces yo creo que situaciones como estas son las ideales. Como decía también Bernat, oye, tienes aquí delante una de las personas que trabaja en soporte técnico y en desarrollo de UOPML, por ejemplo. Oye, qué mejor oportunidad que este que hacerle cualquier pregunta para resolver tus dudas, ¿no? Igualmente, pues eso, cualquier tipo de pregunta, cualquier idea. Vamos, a mí me ha parecido, no había vivido una barra de expertos así y la verdad que me ha parecido estupenda, fantástico, de verdad. Yo creo que me ha acertado. Yo creo que también, perfectamente, porque creo que la gente ha estado como consultando y preguntando. Y si no decirlo vosotros mismos, o sea, ¿habéis considerado que la barra de expertos os ha venido bien? ¿Os ha gustado que se integrara en el programa? También queremos conocer vuestro feedback también para saber un poco cómo van las cosas. Ahora, de las ponencias que tenemos previstas, tenemos dos ponencias. Una es muy interesante, que viene ahora la siguiente, todas lo son, pero es el tema de la accesibilidad web. Algo que descuidamos mucho. O sea, vas a darles, coge si quieres el micro, vas a darles un tirón de orejas. ¿Nos vas a dar un tirón de orejas a todos porque no cumplimos eso de la accesibilidad web? Sí, pero ahí también me incluyo yo porque es un tema que muchas veces lo olvidamos. Lo considero muy importante porque Internet ha mejorado mucho la vida de las personas y también debería hacerlo con las personas discapacitadas. O sea, que ahora todo es pendiente de todo lo que nos va a contar porque si entre todos ponemos un poquito más, seguramente, haciendo más adaptadas, más accesibles... ¿Puedo añadir una cosa? Claro. Que cuando cuidas la accesibilidad, mejora tu SEO. Ah, pues mira, me ha puesto ahí la pregunta, me ha dicho, ¿mejora tu SEO? Porque claro, ¿cómo se le ocurre a Fernando Muñoz, por ejemplo, cuando la ponencia de decir, yo el SEO en verdad es ni SEO avanzado, ni SEO normal, ni eso, que la ponencia se fuera construyendo durante todo este tiempo a través de ese hashtag, ¿no? De pregunta al señor Muñoz, o sea, que esto era como lidiar, ¿cómo surgió eso de...? Yo esas preguntas, ese turno de 10 minutos, 15, lo integro antes, avanzo, desde que se lanzó el evento. Entonces, ¿cómo se ocurre eso de pregunta al señor Muñoz? Bueno, tengo la suerte de que me invitan a bastantes charlas y siempre me da la impresión que la gente se queda con ganas de preguntar. Entonces, además no te preguntan sobre la charla, sino preguntan sobre el sexo de Los Ángeles, siempre que tenga que hablar con SEO, ¿no? Entonces, cuando estuvimos hablando, habéis tenido en las anteriores versiones de la Meetup o el Wordpress Day o las WordCamp, habéis tenido charlas de SEO y me preguntaron, me dijeron, oye, pues tenemos que hacer algo un poco más avanzado, pero es que no existe el SEO avanzado, es decir, o hace SEO o no hace SEO. Póngame usted un cuarto y mitad de SEO, pero ya llenaré el SEO completo después. No, no existe. Entonces, intentamos dar la vuelta a la charla. Trabajáis con Wordpress y la mayoría de vosotros necesitáis del tráfico que os trae Google, con lo cual lo más fácil es que vosotros con vuestras cuitas, con vuestras preguntas, me hicierais a mí la pregunta que yo pudiera contestar. Los que tenía de antes, he podido mirar hasta plugins específicos, los que me hagáis a lo largo de la charla me va a ser más complicado. No, y esto, ¿cómo instalo esto para que sea? Pues no lo sé, o sea, si no he instalado nunca el plugin no lo sé. Y además, así, viernes a última hora, estar escuchándome también tenía narices, con lo cual así lo hacíamos un poquito más dinámico. Muy bien. Antes, como me preguntaba, tenemos ahí también en la esquina al compañero Marcos Quintanilla, también coorganizador del evento. Pedro ya nos ha dicho cómo ha vivido él toda la barra de expertos. ¿Cómo has vivido tú en general un poco todo, Marcos? Bueno, todo de forma muy cansada. Estoy reventado y casi deseando que termine, pero bien, buena experiencia el segundo año que repetimos con esto y creo que es positivo para todos. Como ha dicho antes Bernal, creo que el factor de comunidad es importante en todo esto y creo que vamos construyendo en esa dirección y, bueno, esto creo que es el núcleo de todo esto. Así que, bueno, no hay mucho más que decir. Bueno, ese cansancio lo hacemos extensible, pero porque es muchísimo tiempo preparar un evento como este, os lo podéis imaginar, estamos todos así, pero bueno, lo estamos disfrutando. Y que luego cuando eso dices, ya, tan rápido, ha pasado, o sea, tanto tiempo preparándolo, pero eso nos motiva pues como para seguir y seguir preparando más cosas. Y bueno, pues tenemos aquí a Juan Javier, que él el año pasado estuvo de asistente, este año ha dado un paso más, se ha subido ahí, ha dicho también en dar la ponencia. ¿Cómo se...? Tiene micro ahora, gracias Mariano. ¿Cómo los dos puntos de vista, cómo tú lo puedes ofrecer a la gente que está ahí? Quiero que también les animes a que en las próximas ediciones también estén aquí. Entonces tú puedes contarles. Cualquiera que pueda aportar algo, que necesite, bueno, que necesite, no, que sepa que puede ayudar a alguien, pues siempre es bueno poder aportar. Bueno, yo en esta ocasión he estado también aquí arriba, pero también he aprovechado la barra de expertos para preguntar cosas, pero no es solo venir, salir, contar una cosa y ya está. También he conocido a gente que la seguía por las redes sociales y, bueno, he tenido la oportunidad. ¿Las haces virtualizado aquí? O sea, que en estos eventos se prestan mucho a ello y está bien, pero qué bueno, que es animar a la gente que cuando se abren los periodos de ponencias que pierdan el miedo, porque aquí también, o sea, todos tenéis muchas cosas que enseñar también, o sea, gente que en sus diferentes nichos, en sus diferentes formas puede enseñar. Quiero decir que él también, el paso, o sea, que el año pasado estuvo asistente y este año, pues, lanzó su ponencia cuando estaba abierto el periodo y es animar un poco también que se… Sí, sí, claro, pedimos dos o tres que se pidan, ¿vale? Pero luego se selecciona uno y se forma con el programa entre ellos. No, ahora… Ah, vale, perdón. Ah, no, te quería decir una cosa. Ah, vale, sí, es que ya te tenía reservada también ahora, pero claro, ahora, venga. No, es rápido, ¿vale? No, no, sí, no te preocupes. Que me gustaría deciros que los eventos de comunidad, ya sea una WordCamp, ya sea una Meetup, ya sea el WordPress Day, lo que sea, que la idea es que aprendamos todos. Todos aquí aprendemos cada día que venimos y la idea es ayudarnos y ayudar a los demás y aprender y ese es el concepto y esa es la idea que se os tiene que dar. No tengáis nunca vergüenza de preguntar nada. Yo aprendo todos los días cosas nuevas, yo aprendo de ellos, yo aprendo de vosotros. Hoy, por ejemplo, en la barra de expertos una chica me ha preguntado una duda y la hemos descubierto juntas. Y entonces lo que quiero decir es que da igual tu nivel, que no te preocupes, que si piensas que sabes muy poco o si sabes medio o si sabes más, que no tengas vergüenza, que aquí estamos todos para ayudarnos y que aprendiéndonos juntos se aprende más rápido. Así que eso, solo. Bueno, ya que tienes el micro, que ya que te iba a lanzar, que hay un evento muy, muy gordo relacionado con WordPress. WordPress, este año se celebra en España, estamos hablando de la WordCamp Europa. Y por favor, o sea, tú que formas parte de la organización local. Sí, pues, bueno, pues, si os interesa WordPress, si os interesa el mundo de WordPress y de seguir aprendiendo WordPress y saber lo último de WordPress y da igual el nivel, ahí sí de verdad da igual el nivel. Hay charlas para desarrolladores, hay charlas para diseñadores, hay charlas de nivel usuario, hay charlas de nuevos plugins, de nuevos servicios, de lo que sea. Es un evento de tres días, es la WordCamp Europa, es el tercer año que se celebra y tenemos el grandísimo honor de que se celebra en España este año, en Sevilla. Es el fin de semana del 26 de junio, todavía puedes coger tu entrada, que no quedan muchas, pero son dos días de ponencias y un día de Contributors Day, que es como el día de comunidad. Y los dos días de ponencias, pues, son desde por la mañana hasta por la tarde, fiesta incluida, comida incluida, cafés incluidos. Vamos, esto es como hoy, pero extendido en dos días. El fin de semana, y es genial, porque vamos a ser prácticamente casi mil personas, de gente del mundo entero, porque no es solamente, aunque sea WordCamp Europa, este año, bueno, no quiero decir cosas, pero viene gente del mundo entero y, por poner un ejemplo, a nivel más técnico, viene uno de los fundadores de PHP, viene el fundador de WordPress, que siempre es muy guay para saber la nueva línea de las nuevas versiones de WordPress que trae, etcétera. No sé, es muy, muy interesante y basta en Sevilla. Así que, nada, pasado, echarle un buen chazo a WordCamp Europa 2015 y, nada, si os compráis los tickets, allí estaremos y nos veremos. Todas las charlas, todas las charlas son en inglés con traducción simultánea al español. Es decir, que te pones tus cascos y escuchas la charla en español, si quieres, sin ningún problema. Bueno, ¿no tienes todo eso solucionado? Sí, porque normalmente son en inglés, que es el idioma internacional, pero en España sabemos que muchísima gente no habla inglés, entonces podía ser un hándicap, así que se ha puesto traducción simultánea para todas las charlas. Muy bien. Bueno, desde aquí también quiero mandar ahora un saludo, lo hice a primera hora de la mañana, Joan Boluda, no ha podido estar aquí, o sea, comunicar, su hijo ha evolucionado bien, que estaba enfermo, nos ha mandado un correo hace un momento, o sea, que un saludo, que no ha podido estar, pero que, vamos, que forma parte del programa oficial que estaba así previsto, ¿vale? Y, bueno, reservo para Andy, que eso también me gusta. Va a lanzar una pregunta seguro. Yo iba a decir una cosa, pero tú me ibas a preguntar algo aparte. Yo iba a decir una cosa que hay gente que no se ha dado cuenta, y lo quiero decir, no para los que están aquí, sino para... Durante la barra de expertos, al lado de, había un barreño lleno de cervezas. Claro. Pero barra de expertos y barra libre. Como toda barra. Y sé que la gente no se ha enterado de eso porque han sobrado muchas. Hombre, no lo digo para que salgáis corriendo, ahora tomáralas, que también lo podéis hacer. Lo digo para los que nos están escuchando y no han venido, para que sepan que en un evento donde hacemos todo lo que habéis dicho que hacemos, aparte de eso también hacemos, o sea, habéis hablado de networking, habéis hablado de aprender, de compartir... Que nos alimentamos, quiere decir. No habéis hablado mucho de negocio, que también en estos eventos se hace negocio. También se hace negocio. Y hay una palabra que rima con negocio, que es ocio. Un evento de ocio para hacer negocio. Todo eso junto. Y ahora tú me ibas a preguntar algo. Sí, pero va muy encaminado lo que te iba a preguntar, porque tú también, para potenciar un evento así, siempre tienes esa iniciativa, o sea, que le pones, porque tú siempre de, ¿podíais que esto, aquello? O sea, igual que la gente que animo que se acerquen y que nos comenten, ¿vale? O sea, confesión así de la organización. Estaba previsto pasaros una encuesta de satisfacción. No hemos tenido ni tiempo de poderla elaborar. O sea, diréis, es abrir un formulario en Google, o sea, lo pueden corroborar mis compañeros. No hemos tenido tiempo. Pero, por favor, o sea, todas esas cosas que habéis visto, o sea, las malas, las buenas, las regulares, cosas que se os ocurran, por favor, hacernos llegar ese feedback, porque es importante para nosotros también un poco saber en qué punto, sobre todo, podemos mejorar. Entonces, esa pregunta un poco por ahí, porque es el tema de los eventos, ¿qué has echado en falta? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Como tú sabes que yo también organizo algunos eventos. Claro, por eso. En primer lugar, sobre el tema de las encuestas que has dicho, no las he hecho, o sea, ellos no tienen una encuesta. Me parece que así es mejor, porque si todos tenéis una encuesta y tenéis la obligación, entre comillas, de responderla, el 95% de esas respuestas no van a ser objetivas, porque os sentís cohibidos. Sin embargo, si alguno de vosotros, a lo mejor cinco personas solo, le va a mandar un email a ella, un tuit o lo que sea. O un tuit ahora, o sea... Y le va a mandar ideas. Esas personas que están mandándote a ti esa información, sin tú haberse la pedido antes, esa información sí es muy útil y sí que sirve. Y tú me estás preguntando a mí qué cosas podría mejorar... ¿Qué cosas...? O sea, hago esa voz extensiva de toda la gente que lo ha estado viviendo aquí, o sea, y animamos también a los que nos están siguiendo ahora en streaming, que también nos puede hacer llegar a través de las redes cosas que ellos han echado en falta, o lo que sea. Pero tú, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué cosas...? O sea, haznos crítica constructiva. No te voy a hacer crítica, pero te voy a dar un par de ideas que se me vienen a la mente de pronto. Si me preguntas dentro de una hora, seguramente podría darte una respuesta más elaborada. Ahora mismo, por ejemplo, imagínate, un dron por aquí volando por la sala, grabando en vídeo... Aquí tiene que entrar en escena aquel que está ahí al fondo, que es el cuarto de un coorganizador, que es mi compañero Antonio. Y con el tema del dron, o sea... Lo del dron, yo quería estar allí detrás, pero bueno... Tienes el micro, contéstame. ¿Es buena idea o no? Lo del dron es una idea excelente. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Lo del dron se iba a hacer hoy aquí. Sí, por eso te he dicho que... Y hemos tenido un problema muy sencillito, y es que a pesar de que hemos tenido muy buenos patrocinadores y que nos han echado una mano, bueno, pues no ha llegado el presupuesto, sí, para daros lo mejor posible, pero no para esa última extra, que era un dron. Pero pretendíais alquilarlo, pregunto. No, la idea es un poquito más chula. Vale, cuento. Y la cuento porque, bueno, estamos en una comunidad... Ahora que no se lo oye nadie. Y los que estáis en casa tampoco, ¿verdad? Coméntame. Como esto es software libre y es comunidad, las ideas hay que compartirlas, ¿vale? Y yo os invito a ponerla en práctica porque me encantaría ver eso por ahí en algún evento. Y aquí se iba a hacer. Y queríamos, con unos matices... Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguro que habéis visto estas luces que hay en los chinos, que tal, que hacen como un circulillo y tal, ¿no? Habíamos localizado unos modelos que imitaban una cierta burbujita, como los arvapantallas. Y la idea del dron, hay unos juguetitos, que legalmente se puede utilizar aquí. Cuidado si vais a poner en práctica la idea que no todos los drones se pueden volar en un espacio cerrado. Los que tengan clasificación de juguetes, sí. Y queríamos convertir esta sala del lab en una enorme pecera, donde estuvieran por encima vuestra, volando un vuelo muy suavito, una serie de peces, tiburones, y hay varios modelos, y toda la sala a base de luces convertida en una pecera. Pero con cámara, ¿cada pez tendría una cámara? Y cada pez no, pero al menos dos peces sí. Alguna pequeña cámara, que Hannah Oton ya tenía algún modelo localizado para ponerlo detrás. Y la podía pinchar en directo. Con lo que podía ver arriba, y bueno. O sea, que ha quedado en el tintero, a mí me encantaría que alguien recogiera la idea y la hiciera, y si nadie la toma, yo prometo intentarlo el año que viene. Y si alguien tiene un dron, porque él se lo ha comprado, y lo tiene en casa, es su juguete, pero le apetece sacarlo de paseo, porque se lo traiga, y en fin... Que no lo cuente, que no lo diga, y no lo informe. Esto va de eso, de compartir cosas, de traer tu juguete, o sea, el consolador no te lo traigas, oye, pero si tienes un dron, pues te lo traes, y lo enseñas a todos. Bueno, entonces, el dron era una cosa que ibas a decir, y que fíjate, o sea, es que parece que lea la mente, pero es que ha sido así, que... Otra día que se me ocurre que la vi, estuve invitado en un congreso en la manga del Mar Menor, que se llama Seondevich, y allí había una barra de gin tonics. A ver, perdona, la barra de gin tonics, ahora, a cuenta de cada uno, ahora la fiesta no acaba ahora, cuando acabemos las ponencias, es que ya continuamos un rato, es lo que viene después, o sea, que... Esa será otra de las cosas que la gente que nos está siguiendo en vídeo no podrá saber. Y la tercera idea que te doy, es que si hay ocho ponentes que están hablando de ocho temas serios, que haya una persona que haga una ponencia, que esté hablando de algo que no sea para nada serio, llamémosle monologuista, que suelte un rollo de diez minutos relacionado con la temática, y que... El año pasado. El año pasado. Otra cosa que teníamos prevista. Vale, ya, a mí me gustaría hacer yo para la siguiente vez el monólogo. Recuerdo que te ofreciste. Pero, pero, pero tengo el problema de que lo importante no es interpretarlo, entiendo yo que lo difícil es escribir un guión coherente. Entonces, si alguien quiere escribir un guión coherente y me lo quiere mandar, y luego le saco yo, y entre los dos, no sé, ¿sabes que hay gente que se le da bien hacer los monólogos? Tenías que haber estado ayer en la quedada que tuvimos. Porque se empezó hablando de Wordpress y acabamos hablando de extraterrestres. O sea, total, pero es que parece que has estado camuflado, no ya te digo este año, sino el año anterior, en todas las reuniones semanales que hacemos vía Hangout, porque cada uno estamos en una punta de España también. Todo lo de la organización, porque tema drones, tema monologuista, o sea, parece que has estado camuflado en todas las reuniones semanales que te mantenemos, o sea... No quiero darte miedo, se me están poniendo los bellitos de puntas, pero sí he estado ahí camuflado. Bueno, pues, oye, haberte pronunciado, o sea, porque me voy a... O sea, que eras tú esas interferencias y todo. Sí, pero es que la clonación humana está penalizada por la ley. No, oye, pero que las reuniones son virtuales, que cada uno estamos en una punta, o sea, que allí está ahora en Madrid, que está en Marbella, que mi compañero está en Fungirole, que yo estoy en Valencia. Quiero decir que es que no son físicas, todas las semanas nos podríamos reunir físicamente. O sea, que me parece muy bien. Y todas esas ideas que queréis lanzar, por favor, o sea, os acercáis a nosotros, un mail, o sea, un hashtag y tal. Y bueno, como quedan todavía dos ponencias, no voy a alargar ya mucho más la cosa, pero sí que quiero ahora, en este momento en el que estamos aquí todos, que se acerquen, por favor, y sé que les da mucha vergüenza a los voluntarios del staff que nos han estado ayudando, que sin ellos no sería posible poder llevar todo esto. O sea, que Marimar Millán, por favor, Carlos Ruiz, Teresa Saez, Manu Caro, por favor, os pido en este momento que vengáis aquí. Ellos son el staff, ¿vale? Los cuatro que nos han estado ayudando. Sin ellos, obviamente, no podría ser posible tampoco, porque, o sea, intentamos tener, o sea, llegar a donde no se llega, pero, obviamente, sin ellos. O sea, que, chicos, muchísimas gracias. ¿Quién toma la palabra a decirnos algo? O sea, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo están todos los preparativos? O sea, que llevamos desde ayer, de hoy, ¿qué? Cuidado que es un infiltrado de PrestaShop, comentan por aquí. La gracia a vosotros, ¿no?, por confiar en nosotros. Nada, la gracia a ellos por confiar en nosotros, en nuestras capacidades. No, 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 sobradamente demostradas, porque, vamos, que nos echáis una mano en todo, no en una mano, sino que hacéis posible esto. Colaboradores, redes sociales, experto, todo. O sea, que muchas gracias a ellos. Ya digo que toda, mucha parte del mecanismo este que se ha podido poner en marcha, o sea, ha sido gracias a los cuatro, o sea, que quería que salieran en este momento tan especial también. Obviamente, le he hecho salir antes a la entrega de premio. Allí lo tenemos camuflado. Acércate si quieres. El fotógrafo oficial que nos ha hecho todo el reportaje de fotos que luego disfrutaremos. Así es que, por favor, ¿vale? Y ahora sería el momento, Antonio y no en el S, sino que el aplauso final y ya estás sentado en el S, que pudieras mover la cámara, que vieran a la gente que todavía está aquí acompañándonos, porque, sin duda, de toda la gente que hemos dicho a todos los niveles y patrocinadores que también están aquí sentados, sin ellos, sí que de verdad que tampoco sería posible, porque si no viniera gente a compartir con nosotros, a estar aquí, no sería posible. Así que me gustaría que hicieras una pano, porque le vamos a ofrecer un aplauso a todos ellos.